Por el centro le cae un compañero, pero está encimado. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol mamita! ¡Qué goloso! Para los que tenían dudas de quién manda en este encuentro, ahí lo tienen, este partido ya tiene dueño. A estas alturas del partido ya parece que tenemos ganador, Marito. Sí, es una ventaja que es imposible de alcanzarlo. Ese gol merece que lo veamos de nuevo.